¿Oye? ¿Qué vas a decir? ¿Te cortas el pelo? ¿La gente que te corta el pelo? ¿El pelo? Sí, el pelo. No es mi chocolate. ¿Aquí cortan pelo? Sí. Quiero ser muy vestido como el de Maluma Baby. No, pero a mí no corta. Puedes comer cualquiera. Ya, pero es mi pez lo que es mi tío. No quiero. ¿Cuántos me comen el chocolate? Guapo. ¿Qué te digo? Mira ese colorado. Se ve sexy con ese pelo. Sí, ese color te queda bastante bien. El uno, el dos, el que quiera te queda bastante bien. A ver, ¿cuál corto me amo? Amé cualquiera. Cualquier corte, bro. ¿Qué vas a decir? Te cortaste el pelo, bro. Mente que te corte el pelo, bro. ¿El pelo? Sí, el pelo. Mente que te corte el pelo, bro. Yo no me corte el pelo. ¿Qué te vas a hacer, bro? Espera, déjame coger el estilo, bro. El pelo. Sí, mente que te corte el pelo, bro. Yo no sé qué te vas a hacer. El pelo, mente que te corte. El pelo, el pelo, el pelo. ¿Qué es la plena? Mira, escúchame lo que te voy a decir. ¿Qué es el pelo, el pelo? Déjame ver. El pelo. No era el pelo, mente. ¿Qué te vas a hacer? ¿Qué hiciste? Mira, mente, no era el pelo, era la ceja. Ya, pues dime eso. Dime la ceja, no era el pelo, bro. Es que tú no escuchas bien, bro. Tú no escuchas. No me vas a cortar para que me cortes el pelo. No vas a hacer la ceja, bro. No me vas a cortar. No, pero cómo te vas a cortar. Si no vas a hacer la ceja, bro. Si no vas a hacer la ceja. Si no vas a hacer la ceja. Si no vas a hacer la ceja. Ah, ya, ya. La ceja. Espera, espera. Me vas a cortar, bro. Voy a hacer la ceja, bro. ¿Qué está diciendo? Que te haga la ceja. ¿La qué? La ceja. ¿Qué es la ceja, bro? ¿Cuál es la nota, bro? Es que... La ceja. ¡Oh, my God! Me olvidé. Era la barba, bro. Era la barba. Dicimos 17, bro. Porque me vas a hacer su cociante con las piernas. Si no vas a hacer nada, bro. Mira, mira. Escucha. Comete un chocolate ya para que me dulce la vida. Toma. Esto es más. Esto no me quiere. No vas a meter tu chocolate. No vas a meter tu chocolate. No vas a comer, bro. Ya porque... Pero mira, no era el pelo ni las cejas. Era la barba, ve. Aguanta. Comete tu chocolate. Comete tu chocolate. Comete tu chocolate. Eso. Comete tu chocolate. Métele, Flo. Ahora sí, métele a la barba. Ahora sí vienen los chips. Ve, mira, ve. Estaba estartalado. Estaba estartalado tu negocio. Ahora sí va a meter la barba. ¿Qué está haciendo, papito? ¿Qué pasa? Hola, ñaño. ¿Cómo estás? No, me metí aquí este señor que me quiere cortar el pelo. ¿Qué pasa? ¿Por qué le estás haciendo aquí al bebé, tú? No, bro. Es que el chupo de danzada es genial. Está bien, bro. Está bien. Esto es trampa. Está bien. Le está haciendo el pelo. Que la hagan las barba. Que le saca las cejas. No. Si no haces el pelo, me dice que no hagas el pelo. Si es el pelo, que le hagan las barba. Hola. Oh my God. Se테rate las uñas, no te ibas a środ, no te ibas a hacer. Las uñas? Nova, si haces buyales de uñas porque las uñas ahí está. Otre sedo... Ta welcome. Se hace de todo. Boy, por qué te sientas? Boy, qué le vas a hacer? Para qué te sientan? No sé, señor mío va a qu racantar. Qué quieres? No se, que le van a hacer las uñas bro. Quieres loco? Vamosucken. Formos, vamos allá y me famos loco. tú compa, que le hagas así Ricardo el culo al chocolate ay shift ay médame el chocolate bravísimo